El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Muy buenas noches, ilustre juez. ¿Cómo se siente usted hoy? Yo me siento muy bien, ¿y usted? Bueno, yo regular, ¿no? Bueno, hoy el que no estoy bien soy yo. ¿Qué le pasa? Pues parece que me quiere caer gripe porque me duele todo el cuerpo. Eso no tiene importancia. Sí, efectivamente, no tiene importancia. Bueno, a ver... Déjame aquí que me duele, claro, no tiene importancia. A ver qué caso tenemos hoy. Sí, pues es un boxeador que viene acusado por su manager. ¿De qué lo acusa el manager? De incumplimiento de contrato. Pues llámelos complicado en ese contraticidio. Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina! ¡Aquí como todos los días! ¡Ruven, Julio Coyneño y Escoviña! ¡Dicente! ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la reja! ¿Ya están todos aquí, secretario? Sí, señor juez. Ajá. Vamos a ver entonces quién es el acusado. Tres Patines, señor juez. No me diga, ¿y usted es boxeador Tres Patines? Bueno, yo sí, tú no lo sabías, ¿no? Bueno, no. Y francamente, me parece que no tiene usted figura de boxeador. No, no, es que yo soy un flaco que engaño, chico. Ajá. ¿Y tú sabes qué pasa? Que yo soy puro músculo no más. No, de veras. ¿Cómo no? Fíjate la bola que tengo aquí a ver, ¿eh? A ver, a ver. Mire. Yo no veo nada. Por eso te digo que es una bola, no hay nada. Bueno, venga acá. Oye, ¿de cuándo acá es usted boxeador, Tres Patines? No, yo soy boxeador de toda la vida, chico. Ajá. Lo que pasa es que ahora, lo que soy es profesional, ¿tú sabes? Ajá. Pero, amatíos, eso, eso lo ha sido yo siempre, porque tú sabes qué es lo que pasa. A mí me gustan mucho los recortes, ¿eh? ¿Lo qué? Los recortes, las distintas cosas de... ¿Recortes? ¿Eh? ¿Recortes de qué? ¿De periódico? No, chicos, recortes. Recortes de... El tenis, el bolseo, la pelota. De... ¿Eh? Deportes. No es recortes, es deportes. ¿Eh? ¿Y con quién usted hace trenes? ¿Con Bebicuña? Bebicuña es maestro mío, chico. Ay, maestro. Es maestro mío. Es que me enseñó esa teoría de... A usted le dan el primero que le duele... Y el segundo no se lo puede dar, el grado. Me diga. Óigame. ¿Y qué deportes son los que le gustan más? Bueno, a mí me gustan todos, chico. Aunque si... Si debe ser sincero. ¿Si debe ser qué? Si debe ser sincero yo. Si debe ser sincero. ¿Tú también quieres serlo? No, señor, que se dice así. Pues, óigame, hay un deporte de eso que me gusta más que todos los demás. ¿Cuál es? La natación femenina, chico. Ah. Ah. ¿En equipo de relevo? No, no, no. En trusa bikini, chico. No, trepate. ¿No? No, eso no se llama deporte. No. Eso se llama rascabucheo. ¿Seguro? Sí, señor, sí, señor. Ah, bueno, maravilla. La trusa bikini no puede ser usada en ninguna competencia deportiva de natación. ¿Qué es la de no era, chico? Sí, señor. Y a ver, señores, ¿quién acusa a Tres Patines? Yo, señor. No, hombre, no. ¿Cómo lo voy a acusar? Lo acuso yo. Lo acuso de incumplimiento de contrato. Y yo vengo como testiga de eso, que es verdad, eso es verdad. ¿Qué cosa es lo que es verdad, señor? Usted no cumplió el contrato que hizo con el infeliz Arrudecindo. Bueno, porque tampoco lo cumplió conmigo Arrudecindo. Sí, señor, yo lo cumplí. No cumplió nada, chico. Ya, ya, ya. No cumplió nada. Va a venir ahora. ¿Qué pasa? ¿Eh? Cuando yo dije ya, es ya. Sí. No sigan discutiendo. ¿Por qué no vamos a seguir discutiendo nosotros? Porque no quiero discusión en el juzgado, señor. Bueno, lo hubiera dicho. Vámonos a discutir para la calle. No, señor, en la calle tampoco. ¿Pero por qué, chico? Porque usted no se puede ir de aquí hasta que acabemos este juicio. Bueno, ¿y por qué no lo acaba ya, chico? ¿Pero cómo lo vamos a acabar si todavía no lo hemos empezado? Ponle una multa a cualquiera que te guste. Al secretario mismo, me... Bueno, está bien. Póngale 100 pesos de multa a Tres Patines, secretario. ¿A quién? A usted. Vamos a seguir de juicio. Ah, bueno. A ver, Arrudecindo, ¿qué le ha pasado a usted con Tres Patines? Pues verá usted, mi querido doctor. Ante todo, quiero advertirle que yo soy ahora manager de boxeo. Manager de boxeo. Sí, palabra americana. Manager. Hay que decirlo así, con fuerza, ¿no? Bueno, ¿y usted entiende algo de eso? Ah, pues no voy a entender, si yo fui boxeador. No. ¿Usted fue boxeador? Sí, señor. Yo fui campeón mosca. ¿Campeón qué, chico? Mosca. Eh, ¿y tú boxeabas contra la moca? No, no, no. Arrudecindo le está hablando del peso. ¿De qué peso, chico? De que él tenía cuando boxeaba. Y cuando Arrudecindo boxeaba tenía un peso. Claro que sí, ¿usted no tiene un peso también? No, a lo más creo que tengo 40 kilos, una cosa. No seas Eboruco, Tres Patines. Eh, eh, un juez diciéndole a Eboruco la... ¿Por no decirle, por no decirle otra frase más dura? Me extraña que tú eres un juez con sabor. Mira que Eboruco... ¿Tú tienes sabor? Está bien, señora. Eboruco es duro, Eboruco es duro. Ya lo creo, por eso. Usted es duro, usted es un señor que no tiene, no sé, hablando bobería. ¿Usted no sabe que los boxeadores se clasifican según lo que pesan? ¿Cómo según lo que pesan? Naturalmente. ¿Cuántas libras pesa usted? ¿Yo? Sí. Bueno, yo estoy pesando ahora una... Entrusa. Entrusa. 117. Entonces usted es un gallo. Sin guayabera. Usted es un gallo. ¿Cómo un gallo? ¿Seguro que yo soy un gallo? Claro que sí. ¿Y entonces por qué Arrudecindo dice que yo soy un gallina? ¿Por qué? Ay, María, bendito sea Dios, hombre. Porque se fue usted del ring sin terminar la pelea, señor. ¿Y yo tenía que terminar esa pelea, chico? Claro que sí. No, Arrudecindo, eso no fue el contrato que nosotros hicimos, chico. ¿Cómo que no iba a ser, compadre? Por Dios. Yo nunca había visto a un boxeador hacer lo que hizo usted. Ni yo tampoco. Y mire que yo he visto peleas de boxeo en la vida. ¿Eso le gusta a usted el boxeo, nana niña? Ay, a mí mucho, señor juez, pero eso sí. Me gusta que en todas las peleas hay un ganador. ¿Cómo un ganador? Sí, porque las tablas no me gustan, debían de suprimirla. Bueno, en eso estoy yo luchando y de acuerdo con la teoría de las señoras. Ah, sí, ¿no? Yo estoy al iniciar una campaña precisamente para pedir que supriman las tablas, chico. ¿En el boxeo? No, en los balcones. ¿Qué tiene que ver los balcones con el boxeo, Tres Patinos? Bueno, no tiene que ver nada, chico, pero que es un crimen que habiendo tanto indigente por ahí, necesitado de madera para hacerse una casita, y los balcones están llenos de tablas inútiles que no sirven para nada, chico. Bueno, bueno, allá usted y su iniciativa. Quedamos en que usted se hizo manager de boxeo, ¿no es eso? Sí, señor. Es como Tres Patinos me dijo, que era boxeador. Yo le casé una pelea y que, vamos, era una botella. ¿Para quién era una botella, chico? Para usted. Para mí, mira que este hombre de cara, chico. Pero tú sabes quién era mi contrario, señor juez. ¿Quién era su contrario? Nada, chico. Aquí tumba paredes, chico. No te digo más que le dices tumba paredes, hombre. Ay, 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 es que compadre, pero ¿y qué, hombre? Sí, 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 se va a ver, señor mío. ¿Qué tumba paredes no tiene con qué ganarle a nadie? Ah, no. ¿Qué va, doctor? Lo único que tiene es que sabe mucho de boxeo. Que esquiva muy bien y que pega muy duro con las dos manos. Pero aparte de eso, no, no tiene nada. ¿Cómo? Lo único que tiene es que sabe mucho de boxeo. Bueno, sí, de boxeo sabe bastante. Y que esquiva muy bien. Sí, esquiva muy bien, esa es la verdad. Y que pega muy duro con las dos manos. Sí, bastante duro y seguido, no puede negarse. Hombre, y aparte de eso, no tiene nada. Absolutamente nada. Bueno, viejo, oye, me la pelea así, no me la case, chico. ¿Cómo que no se la case? No me case pelea así, lo que tiene que hacer esa pelea, me la divorcia. Me la divorcia, chico, que me dé más negocio, chico. A ver, María bendito, ¿usted se da cuenta, doctor, de que Tres Patines es un gallina? Mira, yo se lo dije a un perro, diciendo que esto es una gallina. No ponga Tres Patines con todo el kit, un papadero ese, porque todavía está muy verde para eso. No me diga quién, yo era que estaba muy verde. Claro que sí, que está muy verde. Bueno, pues salí maduro de rin, para que lo sepa. Ya lo sé que salió maduro de rin. Vamos, hombre, chico. Ajá. ¿Salió maduro, Rudecito? Óyeme, me ha dado... ¿Por qué? Bueno, mire, oye, yo le voy a explicar, doctor, porque usted no siguió mis instrucciones, señor Tres Patines. No las siguió usted. Pero vamos a ver si yo me entero, Rudecito, ¿qué fue lo que pasó en esa pelea? Bueno, pues, nada, doctor, que Cuco Conde... Ajá. Conoce a Cuco Conde, ¿verdad? ¿Cómo no voy a... Me vino a ver y me presentó si yo tenía... Me preguntó, ¿eh?, si yo tenía algún boxeador disponible para enfrentarlo con que este... ...tumba paredes. Sí. Ya le dije que sí, que tenía Tres Patines, y le pedí cinco mil pesos por la pelea. Ajá. Cuco me dijo que le parecía mucho, y en fin, estuvimos ahí viviendo, y yo rebajé la cosa a cuatro mil quinientos. Ajá. Y en fin, después de una discusión bastante larga, pero amistosa y cordial, llegamos a una transacción. ¿Cuánto le dio Cuco? Cincuenta pesos. No me diga. De cinco mil cincuenta. Sí, sí. ¿Y usted aceptó? Bueno, sí, doctor, porque, figúrese, era la primera pelea de Tres Patines como profesional, y no podía ponerse uno con muchas exigencias ni bovillas. Y además, Cuco se comprometía a pagar todos los gastos de hospital, médico y botica, que necesitara Tres Patines después de la pelea. Ah, vamos, eso estaba incluido en el arreglo, ¿eh? Ah, cómo no, sí, señor, más un peso diario para la mamita de Tres Patines durante todo el tiempo que su hijo estuviera en la cama. Bueno, ¿y qué? Porque yo, por mis servicios como manager, acostumbro a cobrarle al boxeador el 10% de lo que le paguen por la pelea. Ah, pero en este caso, como se trataba de cincuenta pesos nada más, y yo no iba a trabajar por cinco pesos, le dije bien claro a Tres Patines que en esa pelea íbamos a medias. ¿No fue así, Nananina? Sí, señor juez, porque yo estaba delante y lo oí perfectamente cuando él se lo dijo. Ah, muy bien. Bueno, doctor, pues la pelea se celebró y Tres Patines la perdió por un acao técnico, debido a que no salió a pelear en el sector road, lo cual está muy mal. Pero lo que todavía está peor, doctor, es que el muy caretudo cobró los cincuenta pesos, se lo guardó en el bolsillo y no me quiere dar ni un solo centavo. ¿Y eso, Tres Patines, por qué se niega usted a cumplir su contrato? Porque Rudecindo no lo cumplió tampoco, chico. ¿Cómo que no lo cumplió tampoco? No, chico, yo cumplí mi parte, pero él no cumplió la suya, chico. A ver, explíqueme, ¿por qué no cumplió la suya? Porque nosotros quedamos en que en esa pelea íbamos a media, ¿no es eso? Íbamos a media. Sí, Rudecindo y yo íbamos a media. Ah, sí, señor, bueno, ¿y qué? Bueno, pues en cuanto sonó la campana para el primer round, después que el hombre se paró en el medio, ¿qué te dice? No quiero... Ni colazo, ni cabezazo. Acaban pasados con tapa, la otra esquina, todo ese abrazo. Vayan para su esquina, buena suerte, que ganen los dos. El refri te dice que ganen los dos, yo no me explico eso. Bueno, ¿y qué? Bueno, yo salí a pelear muy embullado, ¿verdad? Me paré, pigaíto y todo, levanté mi guardia. Los primeros minutos fueron de estudio, ¿no? Sí, estudio, yo comprendí que él era el que me estaba estudiando a mí, porque yo ni le miraba la cara. Entonces, cuando ya estaba terminando ese round, oíste, yo dije, déjame abrillantar aquí, peleando los últimos segundos para entusiasmar a la gente, ¿no? Pero parece que contra Dios me adhirió el pensamiento. Oye, ¿y ese hombre me ha tirado un golpe? Una derecha de frente que me la coló por el otro lado de los brazos. Yo estaba así, yo estaba así. Y me ha dado en el medio de la nariz, chico. Un esparrambo en la nariz, señor juez, que yo me sentí las dos ventanas así aquí. Así. Primera vez que yo mismo me vuelo a las orejas, mira qué buena cosa. Y usted paró el golpe con el guante. Sí, ¿con qué? Con el guante. Con la nariz, lo parece, chico. Entonces, terminó el primer round, salimos para el segundo, rodeciendo no hacía más que gritarme a mí. Amaga con la izquierda y dale con la derecha. Amaga con la izquierda y dale con la derecha. Y parece que del contrario yo oía eso. Y era lo que hacía el otro. Ah, sí. Lo hacía primero que yo, chico. Y me agarraba con la izquierda y me daba con la derecha. Pero a pesar de eso, óyeme, el contrario mío, yo no sé, me puso más duro. ¿Y eso por qué? Porque él no amagaba con ninguna de las dos, chico. Eso era una cosa. Oíste. ¿Le daba con la dos? ¿En la izquierda? Con la guardia baja, rá, mirá. Y ese día me ponía, pues, ¿sabes? Bueno, venga acá. ¿Y cómo le fue en el tercer round? En el tercer round, ¿cuándo? ¿En el tercer round? Ah, en el tercer... Ah, bueno, en el tercero yo me dediqué, entonces, a esquivar los gordos, ¿no? Veía que no me amagaba y yo corría para que lleguina, rá. Y la gente me gritaba de la fuera, ¡Cuá, una bicicleta! ¡Uyé! Uyé, ave María. Había uno grande que me daba piñazo en los pies, chico. Oye, hasta que por fin ya me arrinconó en una esquina y entonces ya yo no tuve más remedio que partirle para arriba como una fiera. ¿A su contrario? A la lona le partí para arriba. Me acosté lo mejor que pude, oye, pero tuve mala suerte. ¿Y eso? Nada, me salvó la campana. No me creó más remedio que salir a pelear en el cuarto. ¿Y qué tal le fue en el cuarto round? Bueno, ahí ya me pude defender algo mejor, ¿tú sabes? Sí. Porque cuando el contrario me partía para arriba, yo me abrazaba. ¿A su contrario? ¿Le cogía un cariño a ese hombre? No, al contrario. ¿Eh? ¿Al contrario? No, al referee. Al referee. En ese round el referee no tuvo que trabajar nada más que a la mitad. ¿Y la mitad por qué? Porque en vez de separar a dos goceadores, nada más que tenía que separar a uno, nada más. A mí, nada más. ¿Y no le llamó la atención? ¿Eh? ¿No le llamó la atención? ¿Quién? ¿El referee? No, no, me llamó una pila de cosas, pero la atención no... Hágame el favor. ¿Y qué pasó en el quinto? Bueno, ya en el quinto ya usé una táctica nueva. Sí. Sí. Me puse a dar vueltas alrededor de mi contrario, procurando que el referee siempre quedara en el medio, ¿tú sabes? No me diga. Dejaba usted al referee en el medio. En el medio, sí. ¿Y qué? ¿Eh? ¿En el medio estaba él? Sí, sí, sí. No, no, claro que sí. Si no hacía eso, el otro me daba. ¿Y qué? El otro no pudo noquearlo. No pudo... Sí, bueno, pero yo perdí por un knockout técnico, ¿tú sabes? Sí. Porque al terminar el quinto round... Sí. Ya hice así pan y me fui para la esquina. ¿Y eso no era lo que tenía que hacer? ¿Qué cosa? Hice para la esquina del ring. Sí, pero yo no me fui para la esquina del ring. ¿Y para qué esquina se fue entonces? Para la esquina de la bodega donde estaba tomando yo, que... No me diga. ¿Supendió usted la pelea? No, la pelea no la suspendí. Lo que hice fue que le di los guantes arrudeciendo y le dije, ahora te toca a ti. Amágale con la izquierda y dale con la derecha, como dices tú, a ver qué pasa. Pero entonces abandonó usted la pelea. No, chico, es que la abandonó fue arrudeciendo. ¿Cómo arrudeciendo? Claro, chico, no quedamos en que esa pelea arrudeciendo y yo íbamos a media. Bueno, yo había boceado cinco rounds, ahora le tocaba a él los otros cinco. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. No está muy clara su idea, mas lo cierto es que el gallego lo enredó en una pelea que era un verdadero fuego. Y como esa es la verdad y yo justicia aquí brindo, no le pague arrudeciendo y váyase en libertad.